Y ahora ya No sé qué hacer Pues hoy la vi Del brazo de otro De un tiempo atrás Que no la vi Hoy al mirarla Sentí morir La miré en silencio Con mucho interés Y al verla ignorarme Me di cuenta que Que ella ya no me ama Que ya me he olvidado Que solo he quedado Sin su corazón Yo que había creído Haberla olvidado Que chasco he llevado Al saber que no Si ella tiene amante Y yo la sigo amando Yo aún la recuerdo Y ella me olvidó Maldigo ese día Maldigo el cariño Maldigo el cariño Que en mi renación Dicen que el tiempo me tiga Las penas que duelen tanto Maldigo el cariño Y creí que había arrancado Maldigo el cariño Maldigo el cariño Maldigo el cariño Maldigo el cariño Que en mí renació